Ven a la venta nocturna de Foley Muebles y llévate un mini split de una tonelada Mave, solo frío, a tan solo $4,990 pesos de contado. O un mini split Mave de una tonelada, inverte y ahorra hasta un 40% de energía a solo $8,990 pesos de contado. Y de fin de semana, tres únicos días, con precios que te dejarán helado.